Yo voy a hablar de Manuel Que es del transudo apelativo Que por allá en Mexicali Lo extrañan buenos amigos Sus hijos y su señora Y esta es la historia que escribo Guamuchilito mentado Del estado de Durango Donde le matan su padre También le matan su hermano Y así comienza el corrido El que aquí le estoy cantando Tierra de los Cachanillas Donde ocurrió el vil secuestro Con la hambre que esté vivo El nombre de Dios primero Porque al hablar de Manuel Hay que quitarse el sombrero Y ahí le va compito amar Su corrido Porque al hablar de Manuel Sin agraviar los presentes Un hombre caso y honesto Apreciado por su gente Cuando anduvo en la juzgada Siempre confiaba en su suerte Llegan a veces rapiña A secuestrar a su presa Los dos pilotes hambrientos No haces muy buenas caricias Las balas cortan el aire Y el traidor nunca te avisa Con un mezcal chacaleño Yo de aquí me voy cantando Adiós mi cómpito amar Desapareció tu padre Manuel Beltrán es su nombre Del estado de Durango Del estado de Durango